Aquí TV presenta un boletín informativo Familiares de Andrea Celea de 21 años, la joven de origen romano que presuntamente cayó al vacío desde uno de los pisos de un hotel del sector Bellavista explicaron la conflictiva y tormentosa que fue la relación sentimental que tuvo con Gabriel Villanueva quien está detenido y bajo investigación por el hecho Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, Canal 16